Manetí se pensaba que Cartagena estaba en casa de los niños. Vamos a morir todos. Pero a ver cómo explico yo que estamos aquí y no sabemos dónde estamos. Pues porque nos han mandado una ubicación en mitad de la nada. Te pareces una gincana. Estamos en Alicante. El destino que no sabíamos era Alicante y de repente he llegado al aeropuerto y me he encontrado con esta gente buscándome. La cosa es que esta gente tampoco sabe a dónde vamos. Ahora mismo estamos perdidos por Alicante. Nos han mandado una ubicación que supuestamente tenemos que venir aquí y esperar 10 minutos. Pero bueno, ¿qué pensáis de todo esto? Que hace mucha calorísima. Dos kilómetros hemos hecho en coche. Es verdad. Es que ellos han venido desde Málaga hasta Jaén y luego hasta Alicante. La vida... La ha hecho todo jota. En vez de no es como queremos. Exactamente. Imagínate que vas caminando por Alicante y te encuentras esto. ¿Vosotros qué esperáis que sea esto? El qué? Pues coño, que estamos aquí en medio de la nada. Una gincana de mierda, yo que sé. Vamos a morir todos. Bueno mi gente, iremos informando. Nos vemos. A dos minutos en coche. ¿Qué dices? A dos minutos en coche de la ubicación secreta. Está ahí girado. Dos minutos, dos minutos. Nos han comprado un pisito. Venga, vamos dale. ¡No! ¡Wow! Natalix, ¿qué opinas de esto? Han venido los reyes magos. ¡Hola! Pero bueno, es que vienes incluidas con la casa. Si quieres, sí. щitiosos Uy, es vater���ak, no puedes cobrar la casa todo. A lo mejor почти no iba entonces. Alternativa en el aire con más 춤еo o el had um, donde os quiten. La gente másяли es como maravilloso. Si tienen unas unidades. ¿Qué es una cosa? Mejor gefile fácilmente. Esa tía? Esa tía. Media vuelta que yo te vea Nos vamos a comer una pizza Ah, que estás grabando Hoy en Batallas Marinas Poseidón Versus Andrea Guay ¿Es un vídeo? Ahora empieza el vuelo de baile Buenos días, Alicante Bueno, expectativas para hoy Que es que en verdad hoy tampoco sabemos a dónde vamos Nos han dicho coger vuestro macut con la ropa Las ganas de ser fotografiados y no sé qué Y ya está Y ahí estamos Oye, bajadme eso un poco, que estoy grabando Estamos saliendo de la casa ahora mismo Nos vamos a ir, no sé a dónde O sea, vamos a grabar supuestamente, pero no sé a dónde Creo que vamos a grabar el spot con Joma Y hacerles unas fotitos, eso creo Pero no sé a dónde vamos, así que bueno, os iré contando ¿Dónde tú? Yo, anoche hice bomba de humo Totalmente Tenía muchos sueños Bueno, al jefe se le ha escapado que vamos a Cartagena Pero no sé a dónde, eh Manetti, ¿dónde crees que vamos a ir? Eh, hombre, un campo de pain ball yo lo compro, eh Ojo, eh Ojo, eh Bueno, mi pana Estamos en Cartagena, Murcia Aún no sabemos el destino Nos han traído desde Alicante Aquí el señor jefe A darnos una sorpresita Yo creo que algo tiene que ver con Joma Pero, pero, pero No nos han dicho nada todavía Así que no sabemos nada Así que ahora Ahora veréis Nunca había estado en Cartagena ¿En Cataluña? Es verdad, gente Manetti se pensaba que Cartagena ha estado en Cartagena Y Cartagena, para quien no lo sepa, está en Burcu Estamos viendo El destino sorpresa Bueno, primer destino sorpresa Porque es que este viaje es un incógnito La Carla ni se dio cuenta, eh Me he reencontrado con Carly y Luchi Hola, mi hija ¿Cartu y Luchi? Beso con mascarilla Qué bonito Bueno, chicos La ubicación secreta está en Cartagena Como he dicho Estamos en Arena Gaming Vamos a hacer unas fotitos por aquí Y la verdad es que está muy bien el lugar Y bueno Pues ahora veréis todo ¿Por qué? Miami ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a construir ¡Vaya! ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Ya esté todo subido. Así que bueno, veréis todo. La ropa nueva de Joma con el club está muy, 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 muy bonita. O sea, estamos súper ilusionadas. Nos vamos al estadio y ahora nos vemos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes chocolate? ¡Aroba policía me han robado! Ya suficiente, ¿no? ¡Aroba!